Saliendo en cuarentena a comprar, nada más que a comprar, miren, alá, a ver si se ve, por acá está pasando el helicóptero del ejército, haciendo patrullaje, y yo lleno a comprar cosas para reabastezar la casa, así estamos. Gracias por ver el video. Siéntese acá, siéntese acá, siéntese donde está, siéntese. Gracias. 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 Gracias.